Me llamo Miguel Úbeda y tengo 21 años. Dentro de mis aficiones, una de las más importantes sería la música. Soy percusionista. Gracias a una fundación en la cual ayudo como voluntario y trabajo, conocí los centros juveniles, ya que nos dieron la oportunidad de ensayar en ellos. Otra gran afición que tengo es el deporte. Soy portero en un equipo de fútbol para ciegos. Es muy parecido a un fútbol sala convencional, pero con ciertas variaciones para adaptarlo a las personas ciegas. Lo que más me gusta de este deporte es la inclusión que hay. Aprendes valores distintos. Tanto ciegos como videntes podemos incluirnos en un mismo terreno del juego. Ya hemos sido campeones de España hace un verano y este septiembre. Hemos regresado de Alemania siendo campeones internacionales en un torneo en Leipzig. Como deportista, la expectativa mayor y el máximo sueño sería la jornada para limpiadas. Mi cabeza ya está en 2028 en Los Ángeles, creo que es. Así que representar a España en este deporte en unas paralimpiadas sería un sueño. Madrid es deporte. Madrid es joven.